Bien, y vamos a ir ahora al interior de la República, específicamente hasta un juzgado de Huehuetenango, donde fue ligado a proceso un hombre de origen salvadoreño, acusado de ser extorsionista. El presunto líder de la Mara Salvatrucha, Franklin Brooks Zavala, alias El Jericó, originario del Salvador, fue ligado a proceso por el delito de extorsión, pues el 16 de marzo del presente año, fue capturado por elementos de la Policía Nacional Civil, cuando se encontraba en el interior de una cafetería, exigiendo el dinero al propietario, amenazándolo con un arma blanca, a quien le había indicado que mensualmente le debería de pagar 3.000 quetzales, a cambio de no atentar en su contra. Zavala había recobrado su libertad el 15 de marzo, un día antes de su captura, luego de cumplir una condena en la granja penal de Cantel, Quetzaltenango, pues el 8 de marzo del 2014, fue capturado con un arma de fuego, y posteriormente fue sentenciado, y un día después de su liberación, llegó a Huehuetenango para continuar delinquiendo, pues al revisar el sistema de antecedentes, se estableció que ha ingresado al preventivo en 13 ocasiones, por lo que el juez resolvió dejarlo en prisión preventiva, y otorgó dos meses para que el Ministerio Público realice las investigaciones, pues además no se estableció el arraigo del procesado.